Ollare Ollare, Ollare Regresarás Ollare, Ollare Regresarás Me me fue, Ollare Me marchó, Ollare La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes de irse le dije a mi Vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije así mis pito pasó Y tal como se lo dije así mis pito pasó Ayer me llamó que todo le salió mal Que la perdonara Que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho caché Así que Así quiere a verte, Ollare Sufiendo y buscándome Regonando por las calles Así vincitóte ayer Así quería a verte, Ollare Sufiendo y buscándome Y aunque te quites la ropa contigo no, 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 no regresaré Así quería verte, ya haré, sufriendo y buscándome Y como debo advertir, así mismito se fue Así quería verte, ya haré, sufriendo y buscándome Mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré Por la calle buscándome Así quería verte, ya haré, sufriendo y buscándome Y si decides buscarme, tú no podrás encontrarme Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Que te des perdón y olvido, eso es lo que tú has querido Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Pero tu fruto falló, ya no te perdonaré Ya regresó, ya haré, buscándome, llorándome Quisiera cambiar este nombre, pero te llamar, ya haré Ya regresó, ya haré, buscándome, llorándome Dos veces nos hemos separado por el mismo motivo Dos veces nos hemos separado por el mismo motivo No puede ser por tercera vez Ya regresó, ya haré Buscándome, 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 llorándome Oye, contigo no volveré Aunque tú llorándome Ya regresó, ya haré Oye, contigo no volveré Oye, contigo no volveré Oye, contigo no volveré